Buenas noches gente hermosa del canal de Youtube Aquí te encuentro en Jesús Mariam Lo más local que nunca ¿Dónde? En La Ribera En compañía de la gran voz de Hernán Líder de la banda La Morocha que le hace el tributo Amara, bienvenido Hernán ¿Cómo estás? Muy bien Es un placer para los oídos Escucharte Esa banda que tenés, la batería El chico de la guitarra Sonido, iluminación Es un combo perfecto Bueno, bueno, muchas gracias Danos por favor Para toda la gente de internet ¿Desde cuándo venís a Jesús María? Desde Jesús María debe de hacer unos 22 23 años Desde los comienzos que venís Mirá, ya recientemente El 10 de abril han cumplido aniversario Esto no me cumplió los 24 años Y ya ha sido Muchos años vamos girando Y van a celebrarlo En tu ciudad natal de Belville O en varios lugares a la vez Y lo vamos a hacer en Belville Y lo vamos a hacer Algo de la Producción Cordo Algo de Santa Fe Trabajamos mucho Algo por ahí La Producción Buenos Aires Es increíble la voz Cuando vean los videos Se van a quedar enamorados Todos Hombres, mujeres Porque es impresionante El parecido que tiene El color de la voz Al líder de Maná Por eso le hace el tributo A esa banda ¿Qué te pasó cuando Te dijiste que tu voz Era muy similar A la de esa gente? Es que surgió Surgió Por eso no nunca Ni la producción Ni la fuerza Ni la técnica No nada Es una banda Que nos gusta mucho Con Emiliano Nos queremos sacar la gana Arma mucho Con nuestra ciudad Grande Con mucho más músico Empezó a gustar Y bueno Empezamos a hacer Por todos lados Después reducimos Un poco la banda Por causa de la pandemia Que sin lugar a dudas Hubo que abaratar costos Como ha pasado En la mayoría De las bandas Realmente Pero qué recibimiento Que te hace Que separe Increíble Ores Sale Increíble Ores Número Número Sí Gracias por ver el video. 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 Gracias.